Y como te lo anticipamos y como lo hacemos cada martes, estamos en comunicación y vamos a tener un análisis, su visión tan importante, este compañero, amigo de la casa, analista político, Jorge Yury. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Florencia, un saludo para todos. Bueno, a ver, ¿qué manera de terminar la semana, qué manera de arrancar la semana? Uno de los temas que se viene dando, se viene tratando hoy en la reunión de los intendentes sobre la pobreza del conurbano. Sí, bueno, la situación es dramática en el conurbano y los intendentes de los partidos, principalmente los de las zonas más pobres, ¿no? Lo que denominamos el conurbano profundo, le han venido a plantear al gobierno bonaerense que necesitan más ayuda para hacer contención social, ayuda alimentaria. Para eso han planteado en una reunión que ayer mantuvieron con los ministros la formación de una mesa, ¿no? Ellos quieren la emergencia económica, social y alimentaria. Y plantearon la posibilidad de armar una mesa donde estén los intendentes, los legisladores, haya una pata sindical y también la posibilidad de que esté la iglesia, ¿no? Para armar una suerte de malla de contención frente a posibles desbordes que se puedan dar en el conurbano, ¿no? Claro, ¿y cómo preparar, cómo diagramar esta... bueno, al declararla en la emergencia social y seguridad? ¿Cómo armar esto, no? No, social y alimentaria. ¿Qué? Social y alimentaria, perdón. ¿Cómo armar esto? ¿Cómo se conformaría? No, no es difícil de armar. En el 2001 lo hizo Dualde, una suerte de acuerdo económico-social, ¿no? Donde se sentaron todos los actores de la vida política y diagramaron una estrategia para evitar el avance de la pobreza, ¿no? No olvidemos que hoy estamos de vuelta en 30 puntos de pobreza, ¿no? Algo que el año pasado con euforia el presidente había dicho que había bajado dos puntos. Bueno, ahora con la inflación, los tarifazos y la recesión, de acuerdo a los últimos datos de la UCA, de la Universidad Católica, que creo que van a ser dados en cualquier momento, ya lo anunciaron desde allí, desde el observatorio, que dos o tres puntos ha crecido la pobreza, con lo cual estaríamos en el 30%, ¿no? Sí. El conurbano es un territorio donde hay cuatro millones de pobres, ¿no? Me parece que es una cifra tremenda. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. Los jubilados, por ejemplo, los que están percibiendo la mínima, si vos haces un análisis de cuánto necesitan para comer, les alcanza para comer 15 días. Uno se pregunta entonces, ¿no? Gente que trabajó más de 30 años, que hoy tenga que vivir estos padecimientos. Exactamente. Exactamente. Bueno, y hace horas nomás fue noticia a aquellos que han perdido la restauración histórica porque no han llegado a un acuerdo, ¿no? Y la preocupación es que... No, todavía no la perdieron. La van a perder en octubre. Son más o menos 140.000 jubilados. Sí. Son los que no se acogieron a la reparación histórica. Lo que el gobierno les está advirtiendo ahora es que a partir de octubre van a dejar de percibir ese beneficio. De todas maneras, le podemos decir a los jubilados que todavía están a tiempo de presentarse, ¿no? Y acogerse a la reparación histórica. Que son unos pesos, por supuesto. En lo que tiene que ver con los ingresos bajos y magros que tienen, bueno, es una ayuda. Exactamente. Bueno, y hablando de la pobreza, uno recuerda esa cifra, ¿no? Cuando se habló del 30%, la preocupación que generó el año pasado. Y ahora, hace muy poquitos días, fue el propio Mauricio Macri quien admitió que iba a seguir aumentando el porcentaje de pobreza. Bueno, recordemos que la semana pasada parecía no tener techo la suba al dólar. Sí, sí, el presidente mismo dijo que la pobreza va a aumentar. Bueno, ahora está tomando una actitud más sincera, ¿no? Ya lejos de prometer que lo peor ya pasó, los brotes verdes. Ahora el presidente le está diciendo a la gente, bueno, vienen seis meses muy difíciles, ¿eh? Realmente, no lo dice él solamente, lo dijo Carrió, dice que van a ser los seis meses más duros de la historia en la Argentina. Así que, bueno, eso es como para ir abriendo el paraguas, ¿no? De que la situación se va a poner complicada. Y cómo interpretar, cómo tomar, sumar, ¿no? A esta reunión o a tratar de ayudar la iglesia. ¿Cómo va a ser una lectura de eso? Y bueno, la iglesia está pidiendo a gritos que el gobierno atienda la situación de los pobres. Entonces, el último domingo en Luján, el mensaje de la iglesia fue, no puede ser que en el país del PAN se mueran pobres por hambre, ¿no? Los obispos en esto están muy preocupados. Aquí hay que decir que también la gobernadora de Buenos Aires ha establecido un contacto muy fluido con la iglesia. Están trabajando con las parroquias y también con los pastores evangélicos en la provincia de Buenos Aires. Porque, digamos, desde el lugar de la religión viene muchísima ayuda a través de las parroquias y cáritas. Hay un armado muy importante también para contener la pobreza, ¿no? Sí, uno, por los últimos días, lo que se ha dado es cuestionar estos sueldos que recibe o esta contención económica que recibe por parte del Estado y se han generado conflictos o campañas en busca de que el Estado le saque el subsidio que recibe la iglesia. Sí, por supuesto. Eso también en la iglesia ha causado cierta preocupación. Pero me parece que el tema ese, digamos, el gobierno lo ha dejado a un costado porque no quiere sumar más situaciones conflictivas, ¿no? Ya estamos empezando a ver, atención con esto, que la calle se está calentando más porque están despidiendo gente en el Estado, ¿no? No, no. Acá en la provincia todavía no, pero en el Estado Nacional sí. Y esto va dentro del marco del achicamiento de las pautas que ha dado el FMI, ¿no? Se habla de que hay miles de personas que van a ser despedidas en diferentes ministerios. También esto tiene que ver con el achicamiento de los ministerios que se hizo últimamente. Con lo cual hay que esperar que van a venir meses muy complicados y no olvidemos, Florencia, que el 25 está previsto el paro general de la CGT y el 24 el de la CTA dura, ¿no? Con lo cual este va a ser un mes de altísima tensión y también, digamos, las paritarias se están calentando mucho porque los gremios están pidiendo recomposiciones ya del 40%, como lo han hecho los camioneros en las últimas horas, ¿no? Porque por el avance de la inflación, una inflación que se calcula que este mes va a estar superando el 4%, ¿no? Es muchísimo. Con lo cual esto puede dar anualmente un 42% para este año, ¿no? Lo cual es una barbaridad porque todo esto, Florencia, se traslada a los precios, ¿no? Sí, claro. Los recientes aumentos del combustible, ahora el aumento del gas, el aumento de la luz, el aumento del transporte que va a empezar el fin de semana que viene, el aumento de los peajes. Bueno, son todos aumentos, pero lo que no vemos que aumenten son los salarios, ¿no? ¿Cómo se hace frente a una situación tan difícil y angustiosa si los salarios no son equiparados de acuerdo a los aumentos que se están registrando? Y, bueno, esperemos ahora también ver a los precios cuidados en las góndolas, ¿no? Porque eso podría ayudar un poco también a atenuar el impacto que está sufriendo el bolsillo. Pero, bueno, todavía no lo sabemos porque esto no está implementado. Pero, por lo menos, es una medida que ha tomado el gobierno de contención para evitar semejante avance en los precios, ¿no? Exactamente. Bueno, y hoy muy tempranito, ¿no? Hablando del Día del Maestro, paradójicamente y tan triste que lamentablemente no se haya podido todavía llegar a un acuerdo paritario. Bueno, también, mañana, hoy y mañana, sigue parando la CICOP un 15% en tres tramos. Es decir, queda tan lejos del porcentaje inflacionario que se está viviendo. Uno habla de un 15% y parece un chiste. Nada. Lo que pasa es que el gobierno está atado de pies y manos, ¿no? Con el acuerdo con el Fondo Monetario ningún número le cierra. Entonces, no puede destrabar aumentos. Y yo creo que de acá a fin de año no le veo solución. Ni que haya aumento para, digamos, para los maestros le seguirán dando esa proporción que ellos creen que está bien y ahí se termina. Pero no creo que haya acuerdo. Lo van a seguir extendiendo así, pase lo que pase. Claro, porque lo que están haciendo con los maestros es, no se llega a un acuerdo, pero mientras tanto van ellos depositando el aumento que creen que pueden depositar. Y por otro lado, si no van a la escuela, les descuentan el día. Claro, lo que les están dando es lo que pueden pagar, según ellos, ¿no? Este, ahora, cuidado, porque el año que viene la provincia de Buenos Aires se va a tener que hacer cargo, le quitan los subsidios del transporte, ¿no? Claro. Y son miles de millones de pesos, ¿no? Por eso, o van a aumentar el boleto para dejar de subsidiarlo, o lo van a seguir subsidiando. ¿De dónde van a sacar la plata? No hay muchas maneras ya de conseguir la plata en el Estado, ¿no? Sí. Es un Estado que, vos fijate que los trascendidos de las últimas horas dicen que estamos más o menos en el 82% del Producto Bruto Interno de deuda con el exterior, o sea, con el mundo financiero. Casi un presupuesto, debemos un presupuesto. No, no. Con lo cual, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Este es un tema tremendo, porque además se le va a plantear al próximo gobierno, ¿no? Sí, claro. Porque si la plata del fondo hay que ver hasta dónde nos dan para llegar al 2019, bueno, ¿y el próximo gobierno qué va a hacer? Sí, no.